La misteriosa relación de los seres humanos con la fauna dio lugar a menudo a deidades que reflejaban los atributos que los hombres admiraban y veneraban tanto, configurando toda la forma de vida y las costumbres de una sociedad. Hola viajeros de la historia, hoy conoceremos algunos animales sagrados para los egipcios y su relación con el pueblo y los dioses griegos. ¿Tienes curiosidad? Pues ya deja tu super like y sin más preámbulos vayamos al video. Las historias de Heródoto Heródoto vivió en Grecia en el siglo V a.C. y se le considera el primer escritor que describió la historia según el modelo que se sigue utilizando en la actualidad, historiador clásico. Las historias de Heródoto, como se conoció su recopilación de libros divididos en 28 secciones, escrita hacia el 430 a.C., están llenas de detalles curiosos y polémicos sobre personajes famosos y extravagantes, lugares exóticos y lejanos, cuentos morales y bestias desconocidas. Por su estilo fácil y directo, sus relatos han atravesado la historia de la humanidad y, en algunos casos, siguen siendo relevantes hasta hoy. Más tarde, los filólogos de la Biblioteca de Alejandría dividieron las historias en nueve libros, cada uno de ellos con el nombre de una de las musas del Olimpo. El segundo libro, que trata de las costumbres egipcias, lleva el nombre de la musa de la poesía lírica, Euterpe, cuyo nombre significa dadora de placer o alegría. Heródoto tenía un gran interés en las prácticas religiosas y rituales y tenía mucho que decir sobre los dioses egipcios y la asociación que la gente hacía entre las deidades y los animales. ¿Cuánta verdad hay en sus historias? La veracidad de los relatos de Heródoto ha sido debatida y discutida desde la Antigüedad. Varios escritores de la Antigüedad criticaron a menudo con bastante dureza su obra. Plutarco, también griego, pero unos cuatro siglos más joven que Heródoto, se tomó la molestia de escribir una obra entera criticándolo, titulada Sobre la malignidad de Heródoto. Heródoto sigue siendo relevante hoy en día porque es la fuente principal cuando se trata de las guerras greco-persas o, como son más conocidas, las guerras medas. Su relato de todas las batallas principales y su retrato de los reyes persas tienen un valor incalculable para nuestra comprensión de este conflicto que cambió el curso de la historia de Occidente. Heródoto es reconocido por algunos como el padre de la historiografía y la antropología. Tito Livio, en un comentario con aires psicoanalíticos, decía que cuando Heródoto hablaba de las costumbres del Antiguo Egipto, decía más de los griegos que de los egipcios. De hecho, en sus descripciones y comentarios, ya sea sobre los egipcios o sobre cualquier otra cultura, siempre utilizaba las costumbres griegas como parámetro. En el libro de la Musa Euterpe aparecen innumerables animales. Gatos, perros, hormigas, hipopótamos, vacas, toros, ibis, halcones, fénix, cocodrilos, serpientes e incluso serpientes aladas. En este video nos centraremos en los animales que revelan algo sobre el modo de vida y las costumbres del Antiguo Egipto. TOROS Y VACAS Según Heródoto, había un grupo de ciudades en las que cada una representaba uno de los animales sagrados para los egipcios. Cuando un determinado animal moría, no importaba en qué lugar, era llevado a la ciudad en la que era un símbolo para ser enterrado. Esto también ocurría cuando el animal iba a ser sacrificado en los rituales. El nombre de la ciudad Atarbekis deriva de la diosa Ator, también considerada una reina de la belleza por lo que los griegos la asociaron con Afrodita. Aunque se le representa principalmente como una mujer, Ator también se asocia con la vaca. Desde su ciudad sagrada salían barcos para buscar y recoger los huesos de los toros muertos. Heródoto dice que las reces que morían eran tratadas de forma diferente según su sexo. Las vacas, a pesar de ser animales sagrados para la diosa Isis, que los griegos asociaban con Io, eran arrojadas al río y los toros eran enterrados con uno o ambos cuernos fuera, como señal. Una vez descompuesto el cadáver, se recogían los huesos y se llevaban al lugar sagrado designado. Apis, el toro sagrado egipcio, era un intermediario entre los hombres y los dioses. Visto como hijo de Ator, también podría asociarse a un rey divinizado tras la muerte. Más tarde, Apis se convirtió en un dios por derecho propio. Según Ariano, tras conquistar Egipto, Alejandro Magno adoptó el culto a Apis y lo honró con sacrificios en Memphis tras derrotar a los persas. Tras la muerte de Alejandro en el 323 a.C., su general Ptolomeo I Soter siguió rindiendo culto a Apis. En lo que se conoce como el Egipto Ptolemaico, Ator, Isis y Afrodita se fusionaron y su culto dio lugar a la deificación de las reinas Ptolemaicas, siendo la última representante Cleopatra, que murió en el año 30 a.C. Gatos Es sabido que, en el Antiguo Egipto, los gatos eran muy apreciados. Tanto por su capacidad para cazar serpientes venenosas, como por sus cualidades protectoras. La ciudad de Bubastis era sagrada para la diosa de los gatos, Bastet, y por esta razón los gatos muertos eran llevados a esta ciudad para ser envueltos y enterrados. El nombre de la ciudad significa literalmente casa de Bastet. La diosa felina con el paso del tiempo se convirtió en la versión anódina de la diosa Sagmis o Sehmet, una deidad con cabeza de león que representaba la ferocidad y la guerra. La popularidad de Bastet coincidió con la creciente domesticación de los gatos en la sociedad egipcia. La muerte del gato de una familia ponía al hogar del luto y la familia incluso se afeitaba las cejas para simbolizar este luto. En la época de Heródoto, las catacumbas de la necrópolis de Bubastis se llenaban de gatos momificados. Según el historiador, el festival anual en honor a la diosa era el más grande de Egipto, donde miles de peregrinos visitaban el templo dedicado a Bastet. Los griegos la asociaban a la diosa Artemisa que, para evitar ser molestada por los gigantes, se transformaba en gato. Ibis y halcones Dos aves en particular eran inviolables para el pueblo egipcio, el halcón y el ibis. Quien se atrevía a matar a alguno de estos animales, aunque fuera sin querer, era condenado sin posibilidad de recompensar el crimen a muerte. En algunos casos, según Heródoto, si el delito se perpetraba sin intención, la persona podía recibir una pena más leve dependiendo del estado de ánimo de los sacerdotes. Esto se debía a que estaban asociadas a dos de los grandes dioses egipcios. El halcón representaba a Horus, dios de los cielos y de los vivos, y el ibis a Thoth, dios del conocimiento, la sabiduría, la escritura, la música y la magia. La antigua ciudad de Buto tenía un santuario para Horus, y era esta ciudad a la que se llevaban los cuerpos de halcones y gavilanes de todas partes de Egipto para ser enterrados. La ciudad de Kemenu era el principal centro de culto de Thoth, y allí se realizaba el entierro de todos los ibis del imperio. Como los griegos relacionaban a Thoth con Hermes, Heródoto la llamó Hermópolis, literalmente ciudad de Hermes, nombre con el que todavía la llamamos en Occidente. Es probable que Heródoto fuera el primero en hacer esta asociación. La fusión final de Thoth con Hermes dio lugar al Hermes Trimegisto helenístico, literalmente Hermes el tres veces grande, cuyas enseñanzas legendarias dieron lugar a una filosofía religiosa y a un hermetismo medieval que incluía el arte de la alquimia. Una de las razones por las que se asociaba Thoth con Hermes era que se decía que Thoth había inventado una de las formas de escritura de los egipcios, el jeroglífico. ¿Y tú? ¿Te has parado a pensar en la relación entre los dioses egipcios y el pueblo y las divinidades griegas? ¿Qué dios o qué fusión entre ellos te ha llamado más la atención? Déjalo en los comentarios. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!